Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Bienestar. Este lugar que hemos preparado especialmente para usted. Aquí en Bienestar vamos a abordar temas que hacen al cuidado de la salud, porque nos interesa que usted tenga salud y que sepa cómo cuidarla. Lo hemos hecho con mucho cariño y para ello siempre tenemos un tema de tratamiento importante e invitados. Un invitado aquí en estudio que sabe mucho sobre el tema y además también invitados desde exteriores con sus aportes, que son todos importantes. Ya van a ver, disfruten de Bienestar y además les pedimos, ya que se da esta circunstancia, que se comuniquen con nosotros. Nos gusta tener su opinión, escuchar vuestras preguntas, también sus apreciaciones. Para eso usted tiene en pantalla las direcciones, la dirección de nuestra página web, las redes sociales. Entonces, utilícelas, por favor, porque a nosotros nos agrada. ¿Les parece si vemos un video informativo y luego nos introducimos en el tema? El hombre siempre ha tenido la necesidad de movimiento. Antiguamente, los motivos que movían al hombre a practicar el ejercicio físico era la búsqueda de la seguridad, de la subsistencia y de la potencia, además de utilizarlo como medio para la caza y la pesca. Hay dos tipos de deportes, aeróbico y anaeróbico. El aeróbico ayuda a trabajar principalmente la capacidad pulmonar y la resistencia, mientras que el anaeróbico mejora el funcionamiento del corazón y de todo el sistema circulatorio. Para un buen entrenamiento, se recomienda alterar ejercicios aeróbicos con anaeróbicos. Algunos ejercicios aeróbicos incluyen caminar, nadar, y entre los anaeróbicos se pueden encontrar los abdominales, el levantamiento de pesas, entre otros. Y seguimos en Bienestar. Como les dijimos, vamos a abordar temas importantes. Y hay un tema trascendental, fundamental, que hace el cuidado de la salud. Usted estará pensando en la alimentación y muchas otras cosas. Hoy vamos a hablar de la actividad física. Esto que ya desde hace mucho tiempo hablaba de su importancia, por ejemplo Hipócrates, aquel gran médico griego que vivió 500 años antes de Cristo, ya destacaba la trascendencia y la importancia de la actividad física. Y hoy nosotros queremos poner énfasis en eso. Para eso hemos traído a estudios a quien sabe mucho de este tema y que seguramente va a ampliar nuestros conocimientos, tan necesario es. Hoy está con nosotros aquí en el estudio el profesor Gastón Pérez. ¿Qué tal Gastón? Gracias por venir a nuestro programa. Muchas gracias por su invitación. Espero que le sirva de ayuda. Estoy seguro que sí. Nada mejor que un profesor de educación física. Él trabaja en el Centro Adventista de Vida Sana y estoy seguro que va a responder a todas nuestras preguntas y nosotros vamos a poder aprender mejor de qué hacer. ¿Qué se entiende por hacer actividad física? Porque por ahí está el concepto de que, bueno, hay que ir a algún gimnasio, hay que hacer alguna cosa, que también estará bien, ¿no? No, primero como para saber hablar sobre la actividad física es saber qué es la actividad física, qué es lo que, saber dividir lo que es actividad física y lo que es ejercicio físico. Actividad física es todo movimiento que hacemos en el día a día, en la vida cotidiana, que requiere un gasto de energía. Por ejemplo, barrer, limpiar, lavar el coche, subir la escalera. Eso es actividad física, ¿sí? Y ejercicio físico es algo ya, una actividad física programada, planificada y estructurada, que es lo que uno hace. Por ejemplo, lo que dijo usted, ir al gimnasio, hacer una rutina de actividad física, educación física, deportes, que tiene toda una estructura, una planificación, un objetivo, ¿no es cierto? De hecho, y usted ya lo estará comprendiendo, tenemos un montón de recursos, es decir, no tenemos excusa para decir no hacemos actividad física. Claro, está, alguna parece más agradable o menos exigente que la otra, pero en realidad hay que moverse. Este tema de moverse, de hacer actividad física, ya sea de las maneras que han sido planteadas, ¿le proporciona al organismo algún beneficio? Sí, digamos, los beneficios que tiene siempre y cuando estos beneficios lleven a que sea, como le dije, una actividad, un ejercicio físico, algo que sea día a día, cotidiano, ¿sí? Que sea acorde a la edad de cada uno, que sea de acuerdo a la intensidad y a cada persona, ¿sí? Eso lleva un beneficio en muchísimos órganos del aparato, tanto locomotor, los músculos, los huesos, sino también a nivel fisiológico, por ejemplo, corazón, la respiración, el aparato respiratorio, el digestivo, ¿sí? El reproductor, el digestivo, hasta a nivel mental también. Importante todo esto, lo que ha dicho el profe, quiero que usted lo tenga en cuenta, es decir, muchas son las partes de su organismo que se ven beneficiadas. Usted piensa en los músculos, pero él mencionó, por ejemplo, el aparato cardiovascular. ¿Por qué no le preguntamos a nuestro cardiólogo invitado en exteriores, el doctor Carlos Daniel Yañez, cuáles son los beneficios que proporciona al aparato cardiovascular el ejercicio físico? Bien, yo voy a comenzar por lo contrario, es decir, el sedentarismo, actividad física y sedentarismo. El sedentarismo es un factor de riesgo cardiovascular. ¿Qué significa esto? Que es una característica que se sabe está asociada a aumentar la probabilidad de tener una enfermedad en el corazón. Sobre todo, estamos hablando en las arterias que irrigan el corazón. Por eso, lo principal para poder mejorar, para poder prevenir este tipo de enfermedades es hacer actividad física. Los grandes beneficios que tiene la actividad física de tipo aeróbica, como caminar, como trotar, como la natación, se ve reflejado específicamente en otro factor de riesgo, que es el colesterol. ¿Por qué? Porque hace la actividad física, aumenta el colesterol que protege a nuestras arterias. Es decir, que sería un factor protector contra el colesterol que daña a nuestras arterias. Este sería el antídoto para poder bajar y mejorar la condición de las arterias. Aparte, mejora el rendimiento. El corazón se contrae y expulsa la sangre a través de las arterias. Lo que hace la actividad física es mejorar esa contracción y el volumen que expulsa. ¿Qué significa esto? Que con menos latidos podemos hacer el mismo trabajo. Es decir, que nuestro corazón va con 50 latidos por minuto, con 60 latidos por minuto, así como estoy yo en reposo, le basta y le alcanza. Una persona que no hace actividad física, para estar así en reposo, puede estar en 70 o 80 latidos por minuto. Significa que está más tiempo el corazón descansando y un corazón que descansa por más tiempo puede durar mucho más. Ciertamente importante lo que dice el doctor Yañez. Hay algunas cosas respecto del corazón que sobrecargan su trabajo y que, por supuesto, se pueden contrarrestar también con actividad física. O por lo menos eso le vamos a preguntar al profe. Por ejemplo, la obesidad. ¿Te consultan o es una indicación la actividad física para controlar el sobrepeso o la obesidad? Sí, es uno de los factores que más busca la gente hoy en día, bajar de peso, controlarse. En especial el sobrepeso hay que tener, las personas que ya vienen con un sobrepeso, hay que tener un control mucho más estricto de qué actividad darle por el mismo sobrepeso que tienen, por la misma carga que tienen ellos. Pero lo ideal es siempre hacer actividades, un principio de la actividad física, la progresión. Empezar de menos a más, hacer una buena entrada en calor. El cuerpo y las funciones, la fuerza, la velocidad, la elasticidad mejoran cuando el cuerpo va aumentando su temperatura gradualmente. Y también es importante, como dijo el doctor Yáñez, la actividad aeróbica en ello, en principal. Siempre la actividad física trae mucho beneficio para ello, para el gasto de energía. Pero es importante acompañarlo con la nutrición, una buena nutrición. Estamos aprendiendo cosas muy importantes. Tal vez usted ya la sabía, pero aprovechamos la sapiencia del profe para hacerle esta pregunta que está relacionada a esto. ¿Es un mito o se puede decir ciertamente que quien hace actividad física puede prolongar su expectativa de vida? Científicamente no está comprobado. Pero algo lógico, como hablaba el doctor Yáñez también, se dice que una persona normal, en reposo tiene un promedio de 80 pulsaciones por minuto. Si uno haciendo actividad física puede lograr bajar a 60 pulsaciones por minuto, eso da un gasto en el 24 horas, un ahorro de 28.000 pulsaciones. El corazón en general tiene un rendimiento de 80.000 millones de pulsaciones, así que si ahorramos esas 28.000 pulsaciones por minuto, son muy valiosas. A lo largo del tiempo nos va a dar una mejor calidad de vida en una vida más prolongada. Pero quizás allí está el detalle. Uno se está dando cuenta que al menos es millonario en algo, ¿no es cierto? En pulsaciones durante toda la vida. Pero si usted cuida su corazón, no solo va a prolongar la vida porque va a evitar factores de riesgo, sino que también hay otras enfermedades que se ven beneficiadas con esto. Realmente hay muchas cosas que tenemos para preguntarle al profe, y además que agradecemos su presencia. Les propongo que hagamos una pausa, pero no se vaya porque vamos a continuar. Les recordamos, es necesario que nos comuniquemos, nos interesa. Allí usted tiene la dirección en pantalla, de modo que utilice las redes sociales, la página web y escríbanos. Nos va a agradar mucho. Un momentito y volvemos. ¡Gracias!